¿Qué es el GSB? El GSB es una propuesta académica muy innovadora dirigida al sector empresarial. Digo que es innovadora por varias razones. La primera de ellas, por el modelo pedagógico que tenemos, el aprendizaje basado en retos, que es muy pertinente para los actores importantes del sector empresarial. Pero también es muy innovadora por la experiencia que le vamos a ofrecer a nuestros participantes, en la medida en que es una experiencia académica, pero también lo es una experiencia empresarial. Pero también es innovadora por la forma en la cual vamos a impartir las clases, en la cual los profesores nacionales e internacionales tendrán la oportunidad de colaborar con los participantes en la generación de conocimiento para el sector empresarial. ¡Gracias!